Con el Correo Uruguayo estamos realizando un convenio donde vamos a brindarle un beneficio a nuestros socios en todo lo que es correspondencia para llegar a todo el país como llega el Correo, para beneficiar en costos, bajar costos de logística de las empresas, que es muy importante. Este Correo hace unos meses que está trabajando con los centros comerciales de todo el interior y bueno, en este caso desembarcaron en Paysandú y hoy estamos realizando la firma de este convenio. ¿Este convenio apunta a grandes comercios o también el pequeño comerciante? A todos, o sea, a empresas y comercios, socios del centro comercial. Sí, pero a todos los tamaños, nosotros nuestros socios van desde la microempresa desde la unipersonal hasta las grandes industrias, o sea, en ese sentido no hay ningún tipo de diferencia. ¿Cuándo va a estar vigente? A partir de este momento que vamos a estar firmando el convenio. Después las empresas van a, después se les va a brindar la información del procedimiento con el cual van a tener que abrir una cuenta en el Correo presentando que es socio del centro y con eso ya se va a acceder al convenio. Es una política comercial del Correo Uruguayo, la llegada a todo, la búsqueda de nuevos clientes a la llegada a todo el país. Además de la búsqueda de nuevos clientes, esto significa también un aporte de una empresa estatal como el Correo al desarrollo local y al desarrollo empresarial, al desarrollo comercial. El primer paso de este tipo de convenio se dio en Artigas ya hace un tiempo, luego hemos firmado en Durazno, hemos firmado en Soriano, convenio de este tipo que representa un descuento sobre correspondencias que tal vez por ahí no puede ser la solución definitiva al comercio y al empresario, pero si un aporte de una empresa estatal a la baja de costo que sin lugar a dudas es uno de los grandes problemas que tiene el comercio local y sobre todo el comercio del interior del país. Así que en el sentido dentro de esa política comercial del Correo Uruguayo se ha decidido agresivamente, entre comillas, salir a todo el país o de todo el interior, al interior más profundo. El primer convenio que hicimos fue en Artigas. Tal vez a los que están en el sur del país les resulta mucho más fácil acceder a este tipo de beneficios, pero bueno, el Correo ha decidido entonces llegar a todo el país, al interior más profundo para tratar de hacer un aporte al desarrollo local, al desarrollo empresarial, al desarrollo comercial con este tipo de acuerdos. ¿Descuento cómo se va a manejar? ¿Es a volumen, digamos? No, es un descuento por un porcentaje de la tarifa, con un franqueo a pagar. Y bueno, es un poco un convenio marco, un convenio tipo que estamos haciendo en todo el país. Obviamente que esperemos que sea un aporte importante a la empresa local, al comercio local. Y bueno, y ahí poder transitar otro tipo de emprendimientos o de emprendimientos. No, 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 no Gracias.